Muy buenas tardes, tardes, noches. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, bien. Bueno, antes de empezar, quiero decir que esta entrevista se plantea desde un votante que no sabe a qué votar. Entonces, todas las preguntas a ambas partes, o sea, tanto a esta candidatura como a la otra, van a ser completamente idénticas. No va a haber ninguna pregunta diferente, ni en esta entrevista, ni en la otra. Habrá matices que a lo mejor se ajusten un poco a las personas con las que esté hablando, pero son las mismas preguntas, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro desde el principio, ya para vosotros y para toda la gente. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? De acuerdo. Vale. Lo primero que quiero preguntar es, ¿quién es Juani y por qué te presentas como posible presidenta para OCRA España? Pues Juani es una socia con mucha ilusión, que ha sido jueza de OCRA, como todos sabéis, corredora. Y me presento a OCRA España porque llevo algún tiempo, dos añitos, viendo que se ha semiparalizado un poquito toda esa proyección que llevaba de inicio la candidatura actual. Me presentaron un proyecto, un proyecto que me parece maravilloso, que me encanta, me ilusiona. Y como todo lo que me ilusiona, pues aquí estoy. Bien. Pues sigo preguntando, ¿quién es José Manuel y por qué te presentas como tesorero o posible tesorero para OCRA España? Hola, David. Mira, me presento realmente porque teníamos que hacer un equipo con los estatutos que conocíamos y tenían que llevar cuatro años de socio en OCRA España. Entonces, por eso no me presenté yo realmente. Pero realmente yo lo que quiero es que este deporte no se termine como una moda y quiero que vaya creciendo. Y sí que es verdad que llevo cuatro años viendo que estamos estancados y quiero que este deporte se practique en todos los rincones de España. Bien. ¿Quién es Ander y por qué te presentas como el grupo o equipo de trabajo para OCRA España? Yo soy Ander, soy corredor OCR desde 2018. Asociado a OCRA, un socio más, desde hace un par de añitos. Y estoy en este grupo de trabajo porque le pregunté a Juan en su momento qué proyecto iban a plantear. Me informé sobre él, me gustó. Me parece un proyecto interesante, muy bueno para OCRA, para el crecimiento de OCRA España. Y como muchos de los puntos que reúnen me motivó a trabajar con ellos, pues estoy dentro de ese grupo de trabajo con el fin de aportar y que OCRA España siga creciendo. Perfecto, me parece bien. Vale, las siguientes preguntas ya son al aire y cualquiera de los tres la podéis responder, ¿de acuerdo? Porque ya sí empezamos un poquito a meternos en tarea. No voy a decir Juan y José Manuel Ander, no, no, no. Cada uno sabe cuál es su fuerte, entonces, según valoréis, contestará uno u otro, ¿de acuerdo? O sea, no voy a hacer de modelado, en otras palabras. Vale. ¿Cuál es vuestra visión para el desarrollo y crecimiento de las carreras de obstáculos en España? ¿Quién se lanza, chicos? Empezamos fuerte. Para el crecimiento. Pues para el crecimiento son muchos puntos, David. Son muchos puntos los que tienen que afectar a esta candidatura, ¿no? Entonces es hacer cantera desde los más pequeños, pasar por populares, que los grupos de edad se sientan más valorados y darle su importancia y que los élites se sientan como deportistas profesionales. Tenemos que contactar con sponsors, mejorar un poco las lidas, tocar las puertas de Europa y ponerles un proyecto que seamos la envidia de todo Europa. Bien. No es mala tampoco. ¿Cuál sería vuestra misión principal para liderar OCRA en términos de expansión y de promoción del deporte? Bueno, yo creo que lo principal tiene que ser la unificación. Todos sabemos que ha habido problemas con dos asociaciones, que cada una ha ido por su lado y creo que de ahí, de esa unión, tenemos que hacer fuerza para que OCRA España vaya adelante y crezcamos todos juntos. Vale. Me viene muy bien para hilar con la siguiente pregunta, lo que has dicho. Si esta candidatura ganase, ¿la Liga OCO seguiría? José. ¿Dónde estoy yo? Claro. Ahí, efectivamente, no continuaría. OCRA España absorbería a OCRA. Entonces, tío, es que serían carreras por todo el territorio nacional, todas las carreras con una misma normativa y todos nos regiríamos a lo que quiere Europa. Es lo que queremos hacer. Vale. ¿Cómo planteáis aumentar la participación en la carrera de obstáculos? A ver, pues yo creo que en parte con la Liga Regional, porque al tener carreras cerca de cada región, los corredores conocen lo que son las carreras de obstáculos, al conocer lo que son las carreras de obstáculos, irían más a los gimnasios para entrenar, para realizarlos, porque la cercanía hace que la gente lo conozca un poquito más. Creo que es así, Ander. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Yo iba a contestar también por ahí. Creo que al final el proyecto este quiere plantear ocho ligas regionales por toda la península, con el fin de fomentar las carreras de obstáculos, que la gente no tenga que gastarse dinerales en viajar durante todo el año a un montón de lugares, gastándose en alojamientos, gasolina, comidas y demás. Y sobre todo para la gente más joven, que igual no tiene tanto nivel adquisitivo de poder permitirse tantos viajes, pueda tener en su región seis, ocho carreras, fácilmente poder hacerlas sin salir de ahí. Bien. ¿Cómo planteáis las ligas? ¿Seguiría Liga Nacional o CR Series? ¿O cambiaríais cosas? Ander, contesta algo. Vale. En principio hemos planteado un proyecto que seguiría o CR Series. Aumentaríamos las carreras a diez carreras durante todo el año, pues como está ahora mismo la temporada, partido en dos partes, primera parte de la temporada, segunda parte. A su vez tendríamos una Liga Nacional, la cual la formarían 40 carreras, y luego crearíamos ligas regionales que cada región tendría la suya. Como he dicho, serían ocho. Bien. O CR Series contarían los mejores seis resultados, la Liga Nacional los mejores ocho, y la Liga Regional los mejores seis. Joder. Vale, vamos a meternos un poquito en tema de marketing y demás. ¿Cómo planteáis la promoción para dar a conocer las carreras de obstáculos a nivel digital? A ver, yo creo que esa parte se tiene que profesionalizar. Se ha pedido un proyecto, se han pedido presupuestos a varias empresas. Como hemos dicho muchas veces, esto es un proyecto a cuatro años vista, pero esa parte, la marca de OCRA, la debería de llevar a alguien que supiera manejarla y explotarla como se merece. Bien. Hay muchas formas, David. Hay muchas formas. Nosotros en Aoco, perdón por hablar de Aoco, pero que es fácil encontrar sponsors, que te ayuden digitalmente. Lo que hay que hacer es moverse. Hay que moverse, hay que buscar gente que esté dispuesta a colaborar, y hay que buscar gente que esté preparada para llevar sistema informático, de OCRA España. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es eso, moverse, y la marca OCRA España tiene que ser conocida en todos los deportes en España. Entonces, eso, yo creo que OCRA España estuvo en un nivel muy alto, hemos bajado y tenemos que volver a recuperar lo que éramos. Vale. ¿Qué planes tenéis para implementar programas educativos y de entrenamiento para fomentar el deporte en los jóvenes? ¿Qué planes tenéis para implementar programas educativos en los jóvenes? Bueno, lo hemos estado hablando hasta hace un momento, que creo que es importante intentar hacer una liga de niños. Ya lo hemos hablado alguna vez, David, que creo que en todos los deportes de España es importante que se compite, y muchos padres, cuando les hablamos del tema OCR, que nos gustaría que compitieses, echan las manos a la cabeza, y digo, ya, pero luego en el taekwondo, en el karate, sí que les dejamos que se partan la cara, pero aquí no les dejamos. Entonces, bueno, todo tiene que tener una base, tiene que estructurarse muy bien, y sería un aliciente, ¿no?, para que los padres también vean en sus hijos, en lugar, como igual los padres sábado y domingo, lo pueden llevar a un partido de fútbol, pues puedan, que puedan llevarnos a unas carreras OCR. Cada vez, tenemos la suerte de que más carreras en España hay más carreras OCR, pero sí que es verdad que nos estamos manteniendo con el número de corredores. Entonces, hay que explotar desde bien pequeñito para que este deporte vaya creciendo desde pequeños a populares y a él. Bien. ¿Os planteáis formar una liga infantil? Lo hemos hablado. Yo de momento no lo veo. Ahí es que estamos un poco... Yo creo que eso habría que hacer un sombrero, habría que preguntar a la gente y habría que ver lo que quiere la gente. O sea, nosotros no queremos entrar y decir vamos a hacer esto, esto y eso, porque sí. Creo que hay que escuchar a la gente y ver lo que reclaman. Entonces, una vez que se haga un sondeo o un formulario o lo que sea, pues podemos plantearlo o incluso podemos seguir haciendo carreras sin que sean competitivas. Pero sí que creemos que hay que darle el valor a las OCR que los chavales se puedan aficionar y que les pique el gusanillo de querer hacer carreras. Bien. ¿Planteáis algún tipo de estrategia de cara a gimnasios para fomentar este deporte desde temprana edad? Sí, nosotros, perdón, José. No, no, habla, ¿dónde? Pero bueno. Nosotros lo que estamos, queremos implantar un programa de formación que los gimnasios puedan, nos puedan decir qué instalaciones tienen y poder implantar un poco cómo desarrollar, pues cómo dar clases de OCR, cómo fomentar que la gente vaya a los gimnasios a esas clases y demás. Entonces, es un proyecto que estamos desarrollando, tendremos que ver qué puntos tratar y cómo fomentarlo para darle visibilidad y a partir de ahí creo que es el camino a seguir. Bien. ¿Cómo fortaleceríais la comunidad entre corredores de obstáculos de España? ¿Nosotros? ¿Cómo? A ver, yo creo que formando un equipo de trabajo, un equipo de trabajo con de los 20 equipos más numerosos que hagan una selección de atletas y que sean y más, o sea, que representen al resto. Igual que va a haber un equipo de organizadores, va a haber un equipo de masas, nos encantaría que hubiese un equipo de socios porque creemos que no todos, todos hablamos pero no todos exponemos. Es más fácil que un grupo exponga lo que el resto lo que el resto decida, ¿no? Una especie de asociación de corredores. Yo hablaba más desde un punto de comunidad, de unión de todos los corredores. Yo creo que los corredores están unidos. Bueno, José, perdona. No, no, Juan, perdón, que yo digo que los corredores hay que escucharlos, hay que escucharlos, hay que fomentar que se hagan, después de una carrera, que se invite a un vino o una cerveza, que se hagan comunas para que los corredores se vengan conociendo, unas pequeñas fiestas, hay que, no sé, centros de reuniones, se pueden hacer a los centros de entrenamiento que desde Ocra España se intente financiar para que los corredores puedan ir a esos centros para que se formen, hacer videoconferencias, masterclass, desde gimnasio, entonces bueno, todo lo que conlleva un entrenamiento para que el deportista sea cada vez más profesional, ¿no? Entonces ahí tienen que ver mucho los gimnasios y los entrenadores. Bien. ¿Cómo se plantea abordar la cuestión del doping en las carreras de obstáculos? ¿Hay algún plan? Sí, bueno, hemos... Habla Ander. No, sigue, 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 que estoy hablando yo mucho. A ver, no, 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 yo lo prefiero, eh. A ver, lo que pasa es que esto sí que es verdad que hay una persona del equipo que está bastante informado, es un profesional, se ha hecho un documento con una ley de implantación sobre el dopaje, se lo ha estudiado de pe a pa y creemos que es viable, no es imposible, sabemos que es caro, pero también él nos ha hecho un estudio, ¿verdad Ander? ¿Verdad José? En el cual nos ha indicado cómo podemos seguir los pasos para ir implantándolo poco a poco. De hecho, hay algunos que... Dime, Ander, habla. Sí que es verdad que nos van a dar caña con esto, nos van a decir que no sabéis dónde se estáis metiendo, que es muy caro, que conlleva mucho dinero, que tal, que cual. Sabemos que es caro, no podemos decir al 100% que puede ser viable, pero vamos a intentar que así sea. de hecho, el otro día estuvimos comentando lo de los aerosoles, ¿no? Eso no era excesivamente caro y se podía implantar ya, casi. Sí, la verdad que los costes los hemos estado mirando, hemos estado hablando con empresas privadas, empresas privadas que trabajan realmente para la acela y puede haber análisis desde 300 euros al más completo 3.000 euros, pero si conseguimos ser deporte, David, nos dan subvenciones para controlar el dopaje. Entonces, bueno, si conseguimos ser deporte, esto será una financiación más accesible para ahora. Vale. Antes hemos tocado un punto, lo que pasa es que, claro, hablamos mucho y vamos como saltando. Quiero que hablemos de las ligas territoriales. ¿Cómo se van a plantear? ¿Se van a plantear? Porque lo que habéis dicho entiendo cómo se van a plantear. Vale, te lo cuento. En principio, como te he dicho antes, queremos plantear partir la península en ocho y cada, sí que es verdad que cada liga regional pues tendrá un número de carreras diferente, pero todas puntuarán sus seis mejores resultados. Se regirán por una misma normativa de Ocra España y, claro, tendrán que cumplir unas condiciones que marcaremos a todos igual. ¿Vale? Si quieres, te digo un poco más cómo hemos organizado el mapa diferencial. Vale. Pues hemos repartido la primera parte sería Galicia, tendría su liga regional. Segunda parte entraría Asturias y Cantabria. La tercera sería Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha. Cuarta sería País Vasco, Navarra y La Rioja. La quinta entraría Cataluña, Aragón y Baleares. Sexta entraría Comunidad Valenciana y Murcia. Séptima, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Y la octava entraría Canarias. ¿Habrá un número más? Dime, sí, perdón. Que también se realizaría el campeonato del campeón de la comunidad, el campeonato económico y de ahí, bueno, se clasificaría para hacer también campeonato a nivel nacional de clubes y de las mejores comunidades para salir el campeón de las comunidades. ¿Habrá un número máximo y número mínimo de carreras? Sí, en liga territorial. Sí, en liga territorial, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, lo que queremos hacer es que sean ocho para, por ejemplo, imagínate que yo soy organizador y tengo seis carreras, ¿vale? Para que un corredor se obligue a salir de esa comunidad fuera de, bueno, que se vaya a la comunidad vecina o lo que sea, pero así potenciamos para que se vaya a operar la comunidad y puedan participar en otras ligas territoriales. Luego, con lo que ha dicho José, que se me ha olvidado a mí comentarlo, dentro de la liga regional habría, pues como hay un campeonato nacional, habría un campeonato regional, que ese campeonato regional puntuaría en liga nacional. Vale, ¿vale? Cada campeonato regional de estas ocho regiones puntuaría en liga nacional. De esa forma, fomentaremos también la participación en los campeonatos autonómicos. Vale. Vale. Categoría ninja, ¿a favor o en contra? Juani, estás muy callada. A favor, a favor. Vale. ¿Planteáis una liga? A ver, la planteo y la veo viable, claro. Vale. ¿cuántas carreras se necesitarían para que hubiese una liga ninja? Es que yo creo que la liga ninja también se podrían involucrar a los gimnasios, eso es la idea, pero nosotros ya tenemos diez organizaciones que se han, se han, ellos mismos se han, ¿cómo se dice? se han ofrecido para participar, están dispuestos a hacerla y apoyarnos en ella, así es que, claro, claro que la apoyamos, la apoyamos y la defenderemos hasta el final. Que no se puede, que no puede ser el recorrido oficial de inicio, eso lo tenemos clarísimo y lo sabemos todos, pero con una normativa y siguiendo unas pautas, es fácil, lo vemos incluso fácil, no lo vemos muy difícil, la verdad. ¿Podéis garantizar que habrá liga ninja? Sí, se trabajará la liga. Podemos, yo creo que podemos garantizarlo, sí, sí. De hecho, hemos hecho hasta, estuvimos haciendo una estadística de las carreras que se han ofrecido, de los centros que, de hecho, hay centros que también se han ofrecido y, no sé, yo estoy al 90%, que podemos garantizarla. Vale. No sabemos si podemos garantizarla el primer año y de cara al segundo año, poder ya, de cara a 2025, poder hacerla. Es muy difícil entrar ahora mismo y ya, queremos una liga ya, pues obviamente las cosas llevan su tiempo. Vale. La siguiente pregunta es un poco rara, pero voy argumentándola, ¿vale? La he titulado Especialización de nuestros corredores y es cómo hacer que nuestros élites sean aún más élites. ¿Nos planteamos centros de alto rendimiento y de especificación? ¿Y cómo lo abordaríamos? Yo lo primero que creo que para que nuestros élites sean más élites, lo primero que desde Ocra España tienen que tener un apoyo. Para que Ocra España pueda apoyar y fomentar que esos élites sean más élites, lo primero hay que explotar la marca Ocra España. Flotando la marca Ocra España y generándole rentabilidad será más fácil poder ayudar a la gente a este tipo de cosas, a poder ir a centros de alto rendimiento, incluso a poder ayudarlos económicamente. Si no, me parece a mí que obviamente es inviable. ¿Cómo se les ayudaría? Se puede contactar con los centros, lo hemos hablado, se puede contactar con los centros de alto rendimiento y mandarles una semana, 15 días, buscar los centros en España que se dediquen a movilidad, a cenificación, a varios... Tenemos muy buenos entrenadores dentro del mundo OCR, David, y yo creo que se puede perfeccionar a esos corredores élites para que sigan mejorando y den la talla en Europa y en el mundo. ¿Es una línea de trabajo que os planteáis o no es la principal línea de trabajo? Sí, sí que lo tenemos apuntado, David. Lo tenemos apuntado que nos vamos a apoyar y luego queremos eso también, los premios que no sean solo metálicos o trofeos, también queremos premiar con poder darles pues a lo mejor una estancia durante una semana en un centro de alto rendimiento. también estamos pensando en ayudarles económicamente para que puedan seguir creciendo como deportistas. Vale. ¿Algo que añadir? ¿Alguno? A ver, que yo creo que esto es un proyecto a corto, medio y largo plazo. Lo de los centros de rendimiento tendrán una estabilidad o tendrán una viabilidad el día que tengamos una solvencia económica un poco más alta o que realmente la asociación consiga ser federación o este deporte consiga ser federación de otra manera sí que hay centros cualificados, todos lo sabemos que en España cada día hay más centros cualificados y de hecho más entrenadores. Yo creo que sí, tú no. Sí, sí, sí. ¿Qué te voy a decir yo? Estoy todavía en mi gimnasio. Por eso te estoy diciendo. Pero, pero claro, como tal no se puede hacer mucho porque no hay un respaldo económico que nos ayude tampoco a fomentarlo. Vale. Es mi opinión. Sí, respetable. Sí, sí. El siguiente tema me interesa mucho, ¿vale? Puede ser de todo lo que hemos hablado de lo que más me interese y es el tema del nacional. Los nacionales siempre son un punto de fiesta, de reunión, de camaradería, pero también hay un punto siempre de conflicto. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿A qué te refieres? Matiza un poco más. ¿Cómo se realizaría la elección del nacional? Hombre, yo creo que al final cuando hay que asignar un nacional hay que ver todos los proyectos, hay que estudiar los cuales son los proyectos más atractivos y al final hay que mirar por el corredor lo primero, por la asociación y porque sea un evento importante en las carreras de obstáculos, debe ser el mayor evento CR del año. Entonces, entiendo que el que mejor proyecto plantee, el que se vea que es el más llamativo y que puede llevar a más corredores, habrá que ver cuál es y tratarlo como tal. ¿Cómo sabremos que el proyecto que han presentado esos organizadores se llevará a cabo? Tal y como lo pone en el proyecto. Pues ayer lo estuvimos hablando. Nosotros creemos justo que se suban, que el corredor tenga acceso en la web de Ocra España. O sea, habrá una casualística donde haya un ranking de puntuación sobre, imagínate, los corredores que han ido a esta carrera, los obstáculos, la seguridad, los más altos que han tenido, la suspensión que ha habido, la distancia que ha habido entre obstáculo y obstáculo. Cada una de esa causalística tendrá una puntuación dentro de los proyectos que presenten las carreras. Quien tenga más puntuación optará ese nacional. Sí, pero eso estás hablando de la elección del nacional. Yo hablo de lo que pone en el proyecto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que se llevará a cabo? Hombre, pues al final nos tendremos que asegurar de tal forma que si tú presentas un proyecto y no cumples un punto, pues tendrás que tener una penalización o una sanción o lo que creamos oportuno. Oye, pues mira, si no cumples este punto, no sé, me lo invento, tendrás una multa de tanto o tendrás un punto negativo en tanto y a partir de cuántos puntos negativos pues se verá si tiene que ser cómo tiene que ser la sanción o lo que sea, pero al final cuando se presenta un proyecto debes de cumplirlo, ¿no? Porque si no, no solo estás fallando a tu equipo, sino que estás fallando a todos los asociados. Vale. Dicho un poco, ¿cómo os planteáis el futuro? Dime, José, perdón. Bueno, justamente lo que hablamos es meter un cano bastante alto por ejemplo el directo, ¿vale? El directo que tienen que hacer esa carrera, ¿vale? Nosotros hemos hablado de meter un cano bastante alto y si tú no puedes, si ese organizador al final no hace ese directo de ese cano tan alto lo cogeríamos para pagar ese directo. Que tú haces el directo se te devuelve esa parte del cano. Entonces, así tendríamos seguro a ser jurado que cumpliría todos los criterios para ser un nacional. Vale. Dicho esto, ¿cómo os imagináis el futuro de los nacionales? ¿Creéis que se mantendrá en una línea como estamos más o menos o habrá un crecimiento y por qué? Con nosotros habrá un crecimiento. ¿Perdón? Con nosotros habrá un crecimiento. Queremos que sea un espectáculo en nacional. Queremos que sea un espectáculo que nos miden en toda Europa y queremos que los deportistas élite, en la banda élite, se lo ganen el poder salir en esa tanda. Que no se pueda apuntar culenito de los valores. Queremos que sea competido. Y la segunda parte era el por qué. O sea, cómo, cómo, por qué. ¿Cómo lo vas a hacer? Clasificándose, David. Se tienen que clasificar. Hablo del espectáculo. Eso depende del organizador, ¿no? Lo primero, apoyando al propio organizador, dándole visibilidad, haciendo un buen planteamiento de marketing para que todo el mundo vea que hay un nacional, hacer cosas atractivas, que a todo el mundo le llame la atención y poder fomentar la participación de todos los corredores que quieran de toda España. Vamos. Bien. Se lo comenté a José, pero bueno, no sé si os lo ha comentado. Quiero que cada uno me hagáis una pregunta. De lo que sea. Juani, que te veo con voluntad. Venga. A ver. Una pregunta. Yo creo que te preguntaría a día de hoy qué es lo que tú crees que se ha hecho que si entrase otra junta directiva no se podría seguir haciendo. ¿Qué se ha hecho que no se pudiera seguir haciendo? Sí. Es que creo que cuando se da un paso en un camino ese camino se puede continuar. Si se crea algo positivo ese camino creo que se puede continuar. Pero no sé muy bien por dónde quieres llevarlo pero yo diría que si ha habido un crecimiento en el deporte que no dependa de una persona o de una empresa creo que se puede continuar. ¿Este quién esté? Creo que sí. Vale. ¿Te puedo hacer otra? Al final todos los temas legales o cualquier cosa todo lo que se haya avanzado creo que que se puede mantener creo. Tampoco soy abogado. ¿Te permites otra? No te tocaría pero venga vale, dale. A ver yo creo que ahora con relación de esa pregunta ¿crees que nosotros podríamos aportar algo que la otra candidatura no podría aportar? Creo que cualquier persona puede plantear puntos de vista diferentes. Vale. y aquí lanzo un doble dardo creo que vosotros traéis unas ideas y ellos traen otras ideas que se suman a las ideas que ya están funcionando de OCRA entonces creo que todos los puntos de vista diferentes que hay vosotros sois una candidatura nueva ellos son algunos ya llevan tiempo otros se incorporan ahora entonces creo que todos los puntos de vista nuevos es un crecimiento para el deporte y todo punto de vista nuevo es favorable ya no te dejo una tercera Ander Vale yo te voy a preguntar David si como bien hemos dicho las carreras de obstáculos están en auge ¿cómo puede ser posible que OCRA España en cuatro años no haya crecido en proporción? Nos deberíamos de plantear si de verdad las carreras de obstáculos están en auge o ha habido otro deporte que nos ha adelantado por la derecha creo que yo pienso que ha pasado eso es porque no te quieres mojar ¿no? No, no, no sinceramente no creo que las carreras de obstáculos estén en auge creo que de hecho están en una línea plana están semipasivas están semipasivas sí o sea hay los mismos corredores que hace seis años o sea no hemos ido a mejor ni a peor hay más o menos lo mismo bueno hay menos organizadores en OCRA España pero hay el mismo número de corredores con lo cual el público sigue siendo el mismo el mismo número de corredores volcados solo a un lado pero eso ya es otro tema o sea no creo que en auge porque no hay una línea ascendente sinceramente creo que es eso o sea no es que no me quiera mojar y voy a poner el deporte que creo que nos ha adelantado por la derecha que es Jairo Jairo empezó con un evento de 800 y va por ¿cuánto? 1500 eso es ir en auge va en una línea increscendo nosotros estamos en una línea plana seguimos estando los mismos bueno yo creo que incluso un poco menos bueno entonces descenso pero por eso no es que no me quiera mojar es que de verdad pienso que las carreras de obstáculos no están en auge esa es la historia o sea es una crítica a la carrera de obstáculos al deporte yo pienso que cada vez hay más organizadores y cada vez hay más carreras por toda España por lo tanto creo que están en auge y a lo que yo iba y por donde quería hacer la pregunta es si ha bajado han bajado los negociados en Ocra España entiendo que Ocra España no está creciendo estáis haciendo dos preguntas y me estáis jodiendo porque me vais a obligar a que la otra parte me haga dos preguntas vale voy a empezar por lo primero que has dicho cada vez hay más organizadores si unimos que hay los mismos corredores y cada vez hay más organizadores quiere decir que el público cada vez está más repartido si solamente hubiera una sola carrera y hay 900 corredores esos 900 irían a esa carrera que haya más inversores que apuestan por este deporte no va relacionado a que haya más público ojalá pero creo que no es así o por lo menos ahora mismo no es así en cuanto al número de socios si no estoy mal informado creo que hay 900 y es lo mismo que cuando Claudi pero no estoy seguro o sea aquí sí que hablo fugaz creo que está igual que cuando Claudi por eso una línea plana porque Claudi hace 5 años que no está claro entonces reconoces que no hemos crecido en Ocra España como socios no sigue en una línea claro sí 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 no coge miedo sí que no es malo o sea que digo que mientras que no bate para abajo para mí no es malo o sea lo malo es cuando esa línea baja que subirlo luego es más complicado pero bueno si lo mantienes bueno no está no está muy mal me quedan dos minutos corto y tengo que abrir otra porque José sé que me va a joder bien o sea no me va a dar tiempo a responder en un minuto así que tengo tengo que cerrar y abrir ¿vale? vale ahora José te toca la pregunta a ver tengo dos para variar venga genial la primera más suave ¿vale? a ver ¿qué harías tú David para que Ocra España mejorase? esa pregunta es muy genérica profundiza en algo o sea crecer ¿en qué sentido? para crecer pues para que fuésemos más importantes para que el deportista pueda ver este deporte como un futuro para poder vivir creo que lo hemos dicho antes el élite tiene que ser el élite tiene que ser mucho más élite o sea tenemos buenos atletas y lo que necesitamos es que sean perfectos que esos atletas cuando lleguen a un europeo y un mundial sean los que los otros países tengan miedo y bajo mi punto de vista se consigue con un alto rendimiento y especificación ¿cómo conseguiría esa difusión? así creo que el élite tiene que ser mucho más élite tenemos gente muy buena en España tenemos gente muy 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 buena sí que es verdad que están viniendo escasos pero tenemos gente que puede dar mucha mucha guerra son jovencitos los que están entrando pero necesitamos crear más canteras para que esto crezca más la segunda a ver es tema que no hemos hablado mucho a ti personalmente ¿te gusta cómo se implantan los cursos a Marsal? se podría mejorar se debe mejorar se debe mejorar sigue habiendo dudas en los que somos Marsal creo que se nos debería de examinar de manera presencial además nada de online presencial y creo que deberíamos de tener un conocimiento de la norma que no la tengan ni los que lo hayan escrito yo la hice presencial yo no yo la hice online en IBI dos días pero tú te sabrías todos los puntos de la normativa a ver es que yo creo que el problema es la normativa es que es muy ambigua nos deja mucho nuestra libre elección de igual ¿te la sabrías todo? yo no y he sido juez máster y yo no me sabría todos los puntos de la normativa sé cómo debe funcionar una carrera pero no me sé absolutamente las últimas las últimas modificaciones posiblemente no pero por eso por falta de accesibilidad y porque no nos informan cada vez que hay una modificación pero de la normativa general yo yo creo que sí que sí que te podría sí que podríamos tener una conversación larguita creo que debería haber una parte de clases que al final tú tienes que interpretar muchas cosas cuando eres juez porque son muy delicadas a veces y no siempre se da de la mano de la normativa entonces tienes que tener una interpretación de la carrera importante pero aún así creo que el Marsa debe de conocer perfectamente toda la normativa no debe dudar y esto debería de ser todos los años tú quieres renovar la cuota de Marsa genial haz el examen lo apruebas perfecto puedes renovar una formación pero la normativa de los Marsa este también es muy ambigua da igual eso pero eso es otro tema aquí estamos hablando de la formación y la formación pero si a ti te dan una formación sobre una normativa que está estática hace dos años o tres tú aplicas esa normativa pero te tienes que saber esa normativa da igual da igual que la normativa esté mal eso es otro fallo vale eso es otro fallo pero estamos hablando de cómo se forman a los Marsa y yo me voy a agarrar ahí como un clavo ardiendo y no quiero salir de ahí vale cómo se forma en el momento en el que no hay un examen y al Marsa se le pregunta toda la normativa y se la sabe no se tiene que saber todas las comas pero sí que se le vayan haciendo preguntas y sepa cómo tiene que actuar cuando eso se haga tendremos una valoración de Marsa buenos cómo está la normativa es otro tema podríamos hablar de normativa pero estamos hablando de cómo se forman a los Marsa y si está bien o está mal yo creo que es mejorable mejorable porque debe de haber un examen todos los años porque al hacerlo todos los años todas las renovaciones de normativa las van a tener actualizadas yo te lo compro sí yo ese final también ese final también yo también vale vale última pregunta que os lanzo y esta va directamente a Juan y que es la que menos ha hablado adiós adiós ¿por qué habría que votaros? pues a ver yo creo que te lo he querido decir con mis dos preguntas creo que desde las dos candidaturas hay gente que apuesta por este deporte las dos candidaturas hay buenas personas yo apoyo esta candidatura porque mi proyecto me parece un proyecto lleno de ilusión un esfuerzo tremendo y un trabajo enorme y te puedo asegurar que mi equipo lo lo tiene todo tiene todas esas características más la profesionalización que hace falta para crear una base sostenible la única diferencia es que nosotros tenemos varias piezas del puzzle que ellos han dicho y han declarado que no pueden ni saben cómo encajar por eso yo te he querido decir a ti dime si nosotros seríamos capaces de hacer lo que ellos están haciendo y creo que nosotros seríamos capaces de hacerlo incluso con un plus que es el plus de la ilusión de muchísimas mejoras que se pueden hacer y de muchísima gente que está detrás de nosotros un equipo maravilloso que está intentando profesionalizar todo el proyecto pero aparte es que podemos aportar algo que ellos ya no pueden y no han conseguido y lo han declarado que es el diálogo la unificación de todas las carreras y que Ocra España vuelva a ser Ocra España que es desde todos los puntos de la península estar todos unidos que creo que somos capaces bueno creo no estoy segurísima me pongo nerviosa por eso no te hablo te lo sepas vale vale algo que añadir alguno de los dos yo añadir perdón José habla no no habla yo añadir que mucho por ahí que queremos destruir Ocra nosotros apostamos por un proyecto de continuidad queremos continuar con lo mismo que se está haciendo hasta ahora no queremos implementar otra normativa diferente a la que hay ahora y creo que eso tiene que dar claro porque se están diciendo muchas cosas que no son así vale José yo David pues eso creo que tenemos la llave para unirnos todos para que no siga España dividida entonces creo que nosotros hemos hablado con muchos organizadores se podría decir que el 99% de los organizadores que hay en Ocra España continuarían y tenemos 25 carreras más que se añadirían a Ocra España para que hayan carreras en todo el territorio nacional entonces bueno creo que también es importante el tema de la transparencia que no hemos hablado mucho David que todo socio se ha quejado de la transparencia y creo que tiene que ser accesible las cuentas los socios todo entonces nosotros venimos aquí con ilusión de mejorar esto y para los socios o sea es una pena que nos hayamos tenido que presentar una candidatura para que esto mejore porque si la que actualmente está en funciones lo hubiese hecho bien nada de esto estaríamos ahora mismo grabando contigo David porque nos hemos visto obligados a que el deporte que tanto amamos luchemos por él porque creo que los que estaban actualmente no estaban luchando por este deporte creo que estaban luchando por su alguna sabes creo que quieren estar ahí sentados seguir no sé David hablando más o pagándose su viaje lo que sea no sé por qué pero nos han dado cuenta que han dividido España y nosotros lo que queremos es unirlo vale pues con esto me quedo muchas gracias por este ratito y nos vemos pronto muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la oportunidad hasta luego vamos a ver